Ya saben que me encanta complicarme lo justo y ensuciar lo menos posible, así que vamos a mezclar todo en el mismo bol donde vamos a hornear y comenzaremos entonces añadiendo ahí mismo la avena. Yo estoy utilizando copos de avena gruesos pero puedes también utilizar copos de avena instantáneos si lo deseas. La estrella de esta receta no será otro más que el puré de calabaza para darle ese toque especial de esta temporada. Esto no es otra cosa que calabaza bien trituradita para conseguir esta crema, pero igualmente yo ya les hice un video donde les muestro cómo hacer la crema o el puré de calabaza básico más una deliciosa mantequilla que también podrían utilizar perfectamente en esta preparación. Si aún no han visto ese video les voy a estar dejando el enlace en la descripción. Lo siguiente será añadirle el toque aromático, puedes utilizar una mezcla de especias típicas de esta temporada, también puedes utilizar solamente canela. Añadiremos aceite de coco que perfectamente podrás sustituir por mantequilla o mantequilla vegetal como de almendras o maní. Añadimos agua, también podrías utilizar leche. Y vamos a mezclar esto muy bien. Ahora en este punto es cuando añadiremos el endulzante. Yo estoy utilizando momfruf que no contiene calorías, pero perfectamente puedes utilizar tu endulzante favorito, ese que tengas ahí en tu casa y que te haga feliz. Recuerden que todas mis recetas son bajas en contenido de azúcar, así que incluso si solo tienes azúcar normal de toda la vida, puedes añadirla perfectamente, porque nunca van a ser más de tres cucharadas. Mezclamos un poquito más. Y recuerda que siempre puedes probar la mezcla y decidir si le añades un extra dulcito. Esto lo dejo totalmente a tu gusto. Y para terminar, pero no menos importante, vamos a añadirle mucho, pero que mucho amor. Es decir, chocolate. Pueden utilizar su chocolate favorito, pueden ser chispitas o pueden cortarlo ustedes mismos ahí en casa. Puedes añadir estas chispitas y mezclarlos para que estén dentro de la mezcla. Y también puedes colocarlas para decorar solamente, como tú prefieras. Y así de fácil, así de rápido, ya solo tenemos que llevar esto al horno. Tal cual sale del horno, esta es la pinta espectacular que tiene nuestra avenita de calabaza horneada. Y no imaginan lo riquísimo que huele toda la casa en este momento. Lo que más me gusta de esta receta es que no tienes que esperar para comértela. Así calientita las sacas, te las sirves en un plato. Puedes intentar cortar porciones así como te voy a mostrar yo, pero creo que la forma más práctica y sencilla es servirla a cucharadas. Ya que este no es un postre que se queda con una textura compacta, sino más bien suelta. Y esa es la parte rica de la receta. Ya saben que me encanta prepararles recetas facilísimas, así que esta no va a ser la excepción. Y simplemente vamos a comenzar colocando en un recipiente endulzante. Yo estoy colocando en esta ocasión sirope de maple, porque siento que es un sabor que combina a la perfección con la mantequilla de calabaza y simplemente me apasiona. Pero tú puedes decidir el endulzante que colocas, ¿de acuerdo? Añadiré también aceite de coco. Podrías también utilizar en su lugar mantequilla, ya sea de vaca o de maní o de almendras, lo que tengas. Añadimos el ingrediente estrella que no es otra cosa que un puré de calabaza. Y recuerda que aquí en el canal yo ya te dejé cómo preparar este puré. Es simplemente con un ingrediente, aunque también les compartí otra versión con mantequilla y especias. Así que en esta preparación puedes utilizar cualquiera de las dos que tengas en casa. Vamos a mezclar esto muy bien. Y por supuesto no podemos olvidar añadirle el toque aromático. Para ello yo voy a utilizar en esta ocasión canela. Mezclamos un poquito más. Y vamos a añadir copos de avena. Yo estoy utilizando copos de avena gruesos, pero perfectamente podrías utilizar avena instantánea. Y añadiremos almendras que le darán un toque espectacular a esta preparación. También puedes sustituirlo por avena molida en caso de que no tengas en este momento almendras. Añadimos una pizquita de sal para resaltar el sabor. Y vamos a mezclar todo muy bien hasta integrarlo por completo y conseguir una especie de pastita que se vea algo así. Ya solo nos queda preparar el recipiente. Yo estoy utilizando este que es más bien pequeño. Es más o menos como del tamaño de un recipiente para llevar comida fuera de casa. Y voy a engrasarlo muy bien. También me gusta ponerle papel vegetal o antiadherente para asegurarme que la barrita sale con facilidad una vez que esté cocinada. Y ya en este punto solo nos queda distribuir muy bien la mezcla. Y vamos a llevarlo al horno. Saliendo del horno así se ve nuestra preparación de barritas. Yo sé que todavía no parecen unas barritas y de hecho tenemos que esperar hasta el día siguiente para poder cortarlas ya que la mezcla estando caliente estará tan suavecita que será imposible cortar la barrita. Así que yo te recomiendo que la dejes reposar durante toda la noche en la nevera y el día siguiente te será mucho más fácil cortar las porciones. Así que ahora te muestro cómo voy a cortar las porciones y voy a comenzar primero raspando ligeramente la orillita con un cuchillo para asegurarme de despegar lo que se haya podido quedar pegado. El tamaño lo puedes elegir según sea tu gusto. A mí me gusta dejarlas más o menos del tamaño del dedo índice y de dos dedos de grosor porque siento que es una porción perfecta para quitarme ese antojito de dulce cuando llega. Y ahora sí mis dulceros ya nuestras barritas especiadas de calabaza están perfectas y listas para disfrutar. Vean nada más la pinta tan espectacular que tiene esto. La textura es tierna, jugosa y les prometo que se derrite en la boca. Simplemente tienen que hacerlas tan pronto puedan. Y así de sencillo convertimos unas barritas de calabaza especiada con chocolate en una fantasía. Como siempre hacer esta receta va a ser muy fácil y lo primero que haremos será mezclar en un bol dos huevos. Añadiremos endulzante, puede ser tu favorito. Yo estoy utilizando una mezcla de panela y eritritol pero podría ser chilitol, azúcar mascabado, de coco, lo que tú prefieras o que más te convenga. Añadiremos aceite vegetal, puede ser de coco, aceite suave, de oliva o cualquier otro que tengas en casa. Mezclamos esto muy bien. Y ahora vamos a añadir el ingrediente estrella de esta preparación, el puré de calabaza. La receta para hacer este puré de calabaza ya la tienen en el canal, pero simplemente es calabaza cocida que luego he triturado con ayuda de una procesadora para que me quede esta textura. La añadimos al resto de nuestra mezcla. Mezclamos un poquito más. Y ahora vamos a añadir los ingredientes secos. Quiero darle a esta receta un sabor súper especial, así que voy a dividir la cantidad de harina en dos partes para colocar una parte de almendras y otra de avena molida. Perfectamente podrías utilizar un solo tipo de harina saludable, la que tú prefieras, pero en esta ocasión yo he decidido combinar para un mejor resultado. Ahora añadiremos un poquito de polvo para hornear. Y una pizca de sal rosa para resaltar el sabor. Aquí le colocaremos también el otro ingrediente secreto que le va a dar a esta receta el toque irresistible. Una cucharadita de jengibre que también podrían sustituir por canela en polvo para darle ese toque otoñal. Vamos a mezclar esto muy bien hasta que no queden grumos. Por último añadiremos un chorrito de leche vegetal ya que la textura me ha quedado un poquito más espesa de lo que esperaba. Y en ese caso por eso siempre les recomiendo en este tipo de preparaciones tenerlo en cuenta. Ya que yo no sé qué tipo de harina vayan a utilizar. Por lo tanto es muy posible que tu mezcla quede un poco diferente a la mía. Si te queda un poco más espesa puedes añadir una cucharada de leche extra e ir probando hasta que tenga la textura que te estoy mostrando en pantalla. Y si te queda al contrario demasiado líquida puedes siempre añadir un poquito extra de harina para darle de nuevo ese toque espeso. Colocamos la mezcla en el molde. En esta ocasión estoy utilizando un molde de metal pero puede ser de vidrio, de silicona o el que tengas en casa. Lo más importante es que lo engrases muy bien y de ser posible que le coloques en la base una hoja de papel antiadherente para ayudarte a desmoldarlo más fácilmente. Le damos unos ligeros golpecitos para evitar que hayan burbujas de aire en la mezcla. Y ahora sí lo llevamos al horno hasta que esté completamente cocinado. Y tachán, miren por favor qué color más maravilloso, qué pinta más espectacular tiene nuestro bizcocho. Pero una vez que está listo, mientras aún está caliente, con mucho cuidado vamos a pasarle un cuchillito alrededor del molde y vamos a desmoldarlo para que se enfríe por completo antes de cortarlo. Y ya que está totalmente frío, podemos proceder a probar esta delicia. Seguramente ha sido difícil la espera pero te prometo que vale muchísimo la pena. Miren qué textura más deliciosa, está húmedo, está jugoso pero también tiene una textura de bizcocho súper deliciosa y sé que les va a encantar. No le vamos a agregar absolutamente nada, simplemente una vez cocinadita la calabaza la vamos a machacar ya sea con un triturador de papas o con un tenedor hasta conseguir una pastita como esta que te estoy mostrando. Y ya que la tenemos lista, la reservamos. En un bol o recipiente vamos a colocar la harina. Esta puede ser harina de espelta, harina de avena, harijos de trigo integral o cualquier otro tipo de harina que tengas en casa. Añadiremos una grasa, yo en este caso voy a utilizar mantequilla, pero perfectamente podrían sustituirlo por aceite de coco. Y vamos a ir mezclando esto muy bien con ayuda de nuestros dedos hasta conseguir un montón de grumitos. Ahora que tenemos algo así vamos a agregar el endulzante, yo en este caso estoy utilizando mumfruit, pero podría ser stevia, panela, azúcar de coco, mascabado o lo que prefieran. Añadiré también polvo para hornear o levadura de repostería. Vamos a mezclar esto muy bien con ayuda de una espátula de silicona, te será mucho más fácil, pero si no utiliza tus deditos. Y vas a ir haciendo como grumitos con tus dedos o con la espátula. Vamos a hacer un huequito en nuestra harina y vamos a agregar ahí un huevo. Recuerda que ya tienes dos versiones veganas de esta deliciosa receta aquí en el canal, así que te las voy a estar dejando enlazadas en caso de que no puedas consumir huevo o no quieras. Así que no olvides echarle un vistazo. Colocamos el puré de calabaza y por último añadiremos leche vegetal, también podría ser leche de vaca o incluso agua, lo que gustes. Vamos a mezclar de nuevo muy bien hasta integrarlo todo y vamos a ver como poco a poco vamos consiguiendo una mezcla como grumosa y arenosa, pero que ya se ve más compacta. En este punto mis dulceros si lo desean pueden ponerle un extra de amor, es decir, chocolate. Yo voy a ponerle unas chispitas, pero como he dicho no es necesario, es opcional. O incluso podrían poner algún fruto seco o pasitas, no sé. Pónganse creativos aquí porque será una merienda igual súper deliciosa. Llegados a este punto mis dulceros, vamos a sacar nuestra masita grumosa del bol. Yo tengo una superficie que es antiadherente, así que nada se queda pegado, pero si nos polvorea un poquito de harina para que te sea mucho más fácil trabajar la masa. Esto es sencillísimo, simplemente vamos a compactarla ligeramente y vamos a dividir porciones. Puedes darle una forma redonda si lo deseas para que te sea mucho más fácil y vamos a ir colocando una masita sobre otra. Esto para que luego nuestro pastelito o nuestro scone tenga una mejor textura al cortarlo. Este paso se lo podrían saltar perfectamente, pero se los voy a recomendar porque ayudará a que el pastelito tenga una miga mucho más suelta. Y ahora con ayuda de un rodillo o con tu mano vamos a aplastar ligeramente la masa para darle la altura que queramos. Yo en esta ocasión voy a dejarlo a la altura de mi cortador de galletas, que es este que tengo por aquí. Puedes utilizar un cortador de galletas de la forma que tú quieras. Puedes utilizar un vasito, cualquier cosa que te sirva para cortar del mismo tamaño todas las porciones. Y miren por favor la pinta tan increíble que tiene esto y aún no lo hemos cocinado. Recuerda siempre colocar una hoja de papel vegetal en tu bandeja de horno para que estos pastelitos no se queden pegados. Y así de fácil, así de sencillo, cuando ya los tenemos listos solo nos queda llevarlo al horno. Y tachán, miren por favor qué delicia, qué color otoñal más bonito e inspirador. Sin duda mis dulceros tienen que preparar esta receta porque va a ser el compañero ideal de ese cafecito o de ese tecito de la mañana o de la tarde, se los prometo. El ingrediente estrella de esta receta es la calabaza y la vamos a necesitar hecha puré. Para ello puedes utilizar un puré que se ha comprado o puedes prepararlo tú mismo en casa. Si lo haces en casa simplemente tienes que cocinar la calabaza en el horno, en el microondas o al vapor hasta conseguir que esté suave y tierna. Una vez que tienes la calabaza en su punto de suavidad, retiras la piel y procedes a machacarla con ayuda de un tenedor. Y así de fácil tenemos listo una deliciosa pasta de calabaza que podrás utilizar en todas las recetas de esta temporada. Un super tip que te quiero dar aquí para conseguir un puré súper intenso a calabaza es que no añadas agua. Con esto vas a conseguir una textura mucho más cremosa y un sabor súper dulce. Además este puré hecho en casa se conserva hasta por 8 días en la nevera y hasta por un mes en el congelador. Otra cosa que debes preparar previamente o comprar si lo prefieres para ahorrar tiempo es la masa que va en la base de tu tartaleta. Personalmente me gusta siempre tener lista una masa de galletas en el congelador. La receta la tienen ya aquí en el canal y les voy a estar dejando el enlace aquí mismo en las tarjetas y en la descripción del video. Entonces ya que tenemos la masa en su punto de suavidad vamos a proceder a estirarla intentando que esta quede lo suficientemente grande como para cubrir la superficie del molde que vayamos a utilizar. Yo en esta ocasión voy a utilizar este molde de metal para hacer tartaletas pero también podrías utilizar un molde de vidrio. Y simplemente vamos a colocar ahí la masa y vamos a darle la forma muy bien con ayuda de nuestros deditos. Ya que tenemos algo así vamos a llevar esto al horno por aproximadamente unos 10-12 minutos o hasta que la base se vea ligeramente dorada. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. En un bol entonces vamos a comenzar colocando el endulzante puede ser el que tú uses con regularidad ya sea con o sin calorías. Yo en esta ocasión voy a colocar panela o azúcar mascabado y además voy a combinarlo con stevia. Ya saben que me gusta combinar endulzantes para tener el sabor de un postre tradicional pero con menos calorías. Pero ya saben que esto es totalmente a su gusto. Colocamos huevos y si son veganos o alérgicos al huevo recuerden que tienen aquí en el canal una versión de esta tarta sin huevo. Así que también les voy a dejar el enlace en la descripción. Añadimos la leche, esta puede ser de vaca o una bebida vegetal como la que yo estoy utilizando. Y añadiremos el puré de calabaza que hicimos o que compramos previamente. Mezclamos muy bien. Y ahora para darle el toque especial de la temporada vamos a añadirle un toque de canela. También puedes utilizar una mezcla de especias tipo chai como la que estoy utilizando yo. Mezclamos de nuevo un poco más. Y una vez que la tenemos solo nos queda colocar la mezcla sobre nuestra base de galletas. Y eso es prácticamente todo. Ahora simplemente llevamos esto con mucho cuidado al horno por aproximadamente unos 30 o 40 minutos a 170 grados. Un super tip que quiero dejarte para que el relleno al cocinarse no se agriete es cocinar esta tarta a una temperatura más bien baja. Puede que se demore un poco más pero la presentación te quedará espectacular. Así que la espera valdrá la pena. Wow, miren qué pinta tiene esto. Pues bueno, aún no la vamos a comer. Vamos a dejarla enfriar por completo antes de desmoldarla. Y así de fácil ha sido preparar una tarta de calabaza perfecta y muy saludable. ¿Te lo puedes creer? Bueno, ahora entonces vamos a ver el corte de esta maravillosa tarta. No, 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 no. Miren por favor qué espectáculo. Yo creo que esta tartaleta es ideal para que sorprendan a todos en casa el día de Acción de Gracias. Bueno, pues por hoy eso es todo. Les mando millones de besos dulces. Muy, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!